La Navidad no es solo un día, de hecho podemos decir que hasta es un estado de ánimo Navidad es rodearse de los seres queridos y sentir ese abrazo en familia Es contagiar esperanzas para un futuro mejor Navidad es regalar abrazos y sonrisas Que tengas una Navidad llena de magia